1, 2, 3, yo no lo entendí, para qué le voy a decir, lo escuché pero no le entendí o nada, amén, gloria al Señor, vamos ahora a otra cosa, la palabra de Dios, San Mateo capítulo 10 versículo 5 adelante, vamos a leer la palabra de Dios, gloria al Señor, aleluya, amén, pido que los que cantan coros, señoras, jóvenes, hermanos y hermanas, canten himnos apropiados, que escuchen acá y escuchen los oyentes, que están sin Cristo, amén, himnos claros, himnos de evangelización, gloria al Señor, que me ven, aleluya, y claro, si no como entiende, yo no entendí, yo les soy sincero, yo no entendí nada, 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 gloria al Señor, que me ven, a su nombre, gloria al Señor, vamos a leer en San Mateo capítulo 10 versículo 5, adelante, hay que encontrar la cinta bíblica, si, todo de pie por favor, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y a ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, está escuchándose, y yendo a predicar, diciendo, el reino en los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia, amén, levantemos la mano para Dios, si a tus ojos comienzas, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice a todos los presentes, los oyentes del programa de la voz de salvación, abre Señor nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender y comprender tus palabras, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, reprendo espíritu, demonio, espíritu de confusión, hecho fuera, en el nombre de Jesús, sal demonios, sal fin del mundo, salga en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, tome y asiento, gloria al Señor, aleluya, quien vive, quien sana a los enfermos, y a su nombre, y quien viene pronto, Cristo Jesús, amén, gloria al Señor, y aquí está la palabra de Dios, que nos habla sobre la misión de los doce primeros apóstoles, que el Señor Jesucristo llamó, y los mandó a predicar el Evangelio, amén, el Señor Jesucristo comenzó predicando el Evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio, amén, arrepentíos y creer en el Evangelio, yo soy evangélico, porque Jesucristo, el Salvador, me dice que crea en el Evangelio, y no me avergüenzo el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, amén, aleluya, quien vive, para quienes es poder de Dios, para los que han nacido de nuevo, para los que han nacido en Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que hace el milagro, y el Espíritu Santo es Dios, el hombre sin Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, puede hablar de la Biblia, puede hablar, echar fuera demonios, pero no va a acontecer nada, porque es la carne la que está hablando, para eso la persona tiene que tener un nuevo nacimiento, y arrepentirse, el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creer en el Evangelio, y a su nombre, aquí dice a estos dos, envió Jesús, y le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de Samaritanos no entréis, en aquellos días le dio esa instrucción, no vayáis por camino de gentiles, de gentiles son las naciones que no son de Israel, conózcalos ya, y samaritanos, son los samaritanos que vivían ahí al lado de Israel, pero no eran de Israel, sino eran samaritanos, y entre samaritanos y judíos no tenían comunión entre sí, amén, y a su nombre, a su nombre, el versículo 6 dice, si no, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ovejas perdidas, eran ovejas, pero estaban perdidas sin pastor, porque habían dejado la ley de Dios, habían dejado al pastor de los pastores, que se llama Dios, ¿quién vive? Dios siempre los exhortaba, porque estaban en malos caminos, ellos seguían en sus malos caminos, no me traigan más vano día de reposo, ellos seguían traiendo el día de reposo, o sea, no hacían casa, o sea, ¿por qué? porque Dios utilizaba a un profeta para amonestarlos, y ese profeta que tenía el Espíritu Santo de Dios, estaba hablando palabra de Dios, ¿quién vive? Igual aquí también hablamos, palabra de Dios, y esta palabra de Dios da frutos, milagros, sanidades, bendiciones, perdón de pecado, y a su nombre, a su nombre, dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿quién es este reino de los cielos? Jesucristo, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, amén, el reino de los cielos se ha acercado, hace dos mil años, que Jesucristo vino a la tierra, se acercó a la tierra, se hizo hombre, igualito que nosotros, gloria al Señor, aleluya, y estuvo haciendo la obra durante tres años, el Señor Jesucristo lo crucificaron cuando tenía treinta y tres años, Él comenzó su ministerio a los treinta años, resultado, tres años fue que predicó Él, ¿quién vive? Aquí, gracias a Dios, ya vamos a tener treinta, no, ya pasamos treinta años, ¿ah? Y es tiempo de irnos ya, aquí ya vamos a tener, vamos a tener treinta y un años, predicando el Evangelio, en esta iglesia, pentecostal, la cosecha, que el Espíritu Santo reveló, aleluya, y el Espíritu Santo es Dios, gloria al Señor, aleluya, ya vamos a cumplir treinta y un años, predicando el Evangelio, el Señor predicó tres años, para el Señor, luego lo crucificaron, y lo sepultaron, y al tercer día resucitó, aquí predicamos al Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo resucitado, aleluya, y la Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyes en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, predicamos a Cristo crucificado, no a un Cristo de madera, de yeso, de oro, de plata, no, no a un Cristo que lo cargan, no a un falso Cristo, que por ahí engaña a la gente, no, no, Cristo hay solamente uno solo, hace dos mil años, que estuvo en la tierra, ahora está en el cielo, y es el único, cualquier otro Cristo, es falso, obra del diablo, quien vive, a su nombre, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos, se ha acercado, sanar enfermos, se sanan los enfermos, acá no, le dice a los discípulos, de esos tiempos, que habían nacido de nuevo, y nos dice a nosotros, también, que hemos nacido de nuevo, aquí en todas las iglesias, Pentecostal a cosecha, hay mil larusanidades, lo haces señor, por eso que la gente, se convierte, se bautiza, porque viendo las señales, quiere ser salvo, y a su nombre, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, aquí en la iglesia, Pentecostal a cosecha, en los 31 años, que vamos a cumplir, ha resucitado, más de 120 muertos, niños, jóvenes, y adultos, y también, personas, que estaban embarazadas, y el médico, le ha dicho, tu hijo está muerto, hay que operarte, para que salves tu vida, oraron a Dios, hicieron un voto, y después, el niño, ya no estaba muerto, quien lo resucitó, Dios, y a su nombre, acá hay varias, madres de familia, que dan testimonio, así, yo no creo, que estén mintiendo, aleluya, gloria al señor, y nosotros creemos, varias personas, también de edad, se han muerto, y el familiar del muerto, pidió oración, creyó, y le oraron, los hombres de Dios, y han resucitado, para la gloria, y a su nombre, echar fuera demonios, es lo que hacemos aquí, echamos fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia, de gracia quiere decir gratis, las cosas de Dios, son gratis, ya, si por ahí, un predicador, le dice que es de la iglesia, pendejotara cosecha, y le exige dinero, repréndalo, o denúncelo, ante una iglesia, pendejotara cosecha, que esté cerca, por ahí, por su lugar, amén, porque el diablo utiliza así a personas, a veces convierte a Cristo, yo le doy los dones, pido santo, y como tiene los dones, comienza a predicar, pero por dinero, y aquí no se utiliza eso, aquí se prenden ofrendas, diemos, pero eso es para la obra de Dios, y eso está en los estatutos, de la iglesia, ¿quién vive? Aleluya, ya, pero no es para que ahí, le vaya a predicar, y le pida dinero, no, no, por ahí me he enterado, que hay alguien, que le han pedido 15 mil soles, para darle agua orada, Aleluya, la gente trae agua aquí, a la iglesia, y se le ora gratuitamente, a esa agua, y esa agua produce bendición, está enfermo, alguna persona, le echan esa agua orada, y queda sano, un animal está enfermo, le dan, o le pasan con esa agua orada, con una oración, y el animal queda sano, ¿quién vive? este es el Cristo, que predicamos, que sana a los enfermos, y reprende a los demonios, gloria al Señor, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibir, desdar de gracia, amén, vamos ahora, a San Marcos, abra su Biblia, en San Marcos, capítulo, aleluya, capítulo 7, versículo 24, gloria al Señor, aleluya, la palabra de Dios, hay que escuriñarla, el Señor Jesús dice, escuriñar las escrituras, porque a vosotros, os parece, que en ellas tenéis la vida eterna, le dijo a los judíos, a los que estaban, como ovejas sin pastor, a ellos le dijo, escuriñe las escrituras, porque a vosotros, ese que tenéis la vida eterna, en el antiguo testamento, y el antiguo testamento, es el que da testimonio de mí, que voy a venir, para perdonar el pecado, aleluya, y vino, y no lo conocieron, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad, de ser hechos hijos de Dios, y a su nombre, aquí hay una persona, que no era Israel, y Jesús, él cumplía lo que él decía, pero aquí tuvo que, dejar de cumplir, por el motivo, de la fe de esta persona, escuche, la fe, de la mujer, sirofenicia, levantándose, y él se fue, a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso, que nadie lo supiese, pero no pudo, esconderse, amén, quien vive, a veces uno está cansado, y se va a un lugar, pues para descansar un momento, y no quiere que nadie, se entere, porque se entere, ah, si Julano está allí, este está enfermo, llévalo para allá, aleluya, así estaba Jesús también, si fue a un lugar, se entró a una casa, no querían que nadie lo sepa, por luego se enteraron, que estaba allí, gloria al Señor, el siglo XXV, porque una mujer, cuya hija, tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, aleluya, de él, luego que oyó, aleluya, que oyó, de él, vino, y se postró, a sus pies, amén, eso es lo que le valió, primeramente la humillación, la fe, dos cosas muy importantes, la Biblia dice, si se humillará en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orarán, y se apartarán de su mal camino, entonces yo perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, ¿quién vive? esta mujer se humilló, gloria al Señor, aleluya, la mujer era griega, y sirofenicia de nación, o sea, no era judía, y Jesucristo dijo, a naciones gentiles, no vaya, era gentil esta mujer, ¿ya? esta era gentil, gloria al Señor, dice, la mujer era griega, y sirofenicia, de nación, y le rogaba, que echase fuera, de su hija, al demonio, quien vive, aquí, San Barco, lo está abreviando, en otro evangelio, dice, que gritaba la mujer, Jesús, hijo de David, está en misericordia de mí, aquí no dice así, ya está abreviando algo, pero es la palabra de Dios, quien vive, ya, y los discípulos, le decían al Señor, a la mujer, cállate, y ella seguiría gritando, y le dijeron, al Señor Jesús, Señor, dile a esa mujer, que se calle, está gritando, tras nosotros, ahora sí, o que vive, aquí lo narra directo, dice, la mujer era griega, y ferofenicia, de nación, y le rogaba, que echase fuera, de su hija, al demonio, pero Jesús, le dijo, deja primero, que se, sacien, los hijos, porque no está bien, tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos, y a su nombre, cuáles eran los hijos, el pueblo israelí, que tenía la ley, es el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ya, gloria al Señor, pero eran ovejas descarriadas, gloria al Señor, ojalá usted, que está ya, en los caminos de Dios, no sea una oveja descarriada, sea una oveja obediente, a su pastor, aleluya, la vida dice, obedecer a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan, por vuestras almas, como quien tienen que dar cuenta a Dios, amén, gloria al Señor, esta mujer, no tenía pastor, era, de, y por el pecado, como está sin Dios, Dios compare a esas personas, como perrillos, aquí dice perrillos, pero en otro pasaje, dice directamente perros, ya, el que esté en pecado, en la presencia de Dios, es un perro, lamentablemente, pero usted en estos momentos, puede dejar de ser perro, y convertirse en una oveja, porque para eso vino Jesucristo, para que todo aquel, que en el que ya no se pierda, más tenga la vida, eterna, San Juan 5.24, dice, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra, y crea al que me vio, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más a pasado, de muerte a vida, deja de ser un perro, y se convierte en una oveja, para vida eterna, y a su nombre, así de sencillo, más claro, por ahí, si no canta un gallo, y a su nombre, la mujer, Jesús le dice, no está bien echar el pan, de los hijos a los perrillos, palabra dura, que cualquiera se ofende, si yo le digo a alguien así, se va a ofender, ah, me has dicho perro, y como dice que eres evangélico, aleluya, quien vive, el evangélico, dice la verdad, la hombre y mujer, en pecado, en la presencia de Dios, es un perro, por eso dice la Biblia, los perros, no entrarán a la ciudad celestial, a donde van a entrar, al infierno, y Dios no quiere, que usted se vaya al infierno, y a su nombre, versículo 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien, tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos, respondió ella, y le dijo, si señor, pero aún los perrillos, comen de la mesa, glórias, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas, de los hijos, ella reconoció, que por el pecado, era un perrillo, y dijo, señor, aún los perrillos, comen de la migaja, de los hijos, cuando cae un pedacito, de pan, el perrillo se lo come, aunque sea, dame un pedacito, de lo que cae, de la mesa, y que dice la vida, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido, de tu hija, y cuando llegó, a su casa, halló que el demonio, había salido, y a la hija, acostada, en la cama, y a su nombre, milagro a la distancia, aquí también, varias personas, vienen a orar, por sus familiares, cuando vaya, lo encuentran, sano y curado, aleluya, a un miembro, se le había ahogado, su hija, en un pozo, por allá, por, por como se llama, este lugar, por, Túcume, más allá, él estaba, en el culto de doctrina, le llamaron, por teléfono, tu hija se ha muerto, la ha encontrado, en el pozo ahogada, había un pozo de agua, por ahí, se había caído, hacía cuatro horas, y estaba muerta, pero señor, y que dijo él, no se preocupe, ni nada, tranquilo, no más, que sea lo que Dios quiera, dijo, y oró, en su mente, y dijo, señor, hago un voto, de agradecimiento, para que tú, la resucites, y llegó, y su hija, estaba resucitada, como había resucitado, porque alguien dijo, allí, en esa casa, vive, una miembra, de la iglesia, pentecostal, a cosecha, sus padres, están muertas, son de allí, y se han ido, al culto de doctrina, pero allá, hay una miembra, llámala, para que le oren, y le llamaron, y le oró, y Dios, la resucitó, cuando llegó, el padre de familia, la niña, estaba muerta, ya su nombre, pero él, cuando escuchó, la noticia, se enteró, él tuvo fe, él no se preocupó, y se puso llorando, el que confía en Dios, no hace esas cosas, y nada, eso hacen los hipócritas, nosotros no hacemos eso, el hermano dijo, sea la voluntad, de Dios y listo, y en su corazón, oró un momentito, hizo un voto, por su hija, y cuando llegó, le encuentra, sana y curada, milagro a Dios, o no, así también está, diría, por la palabra, que el Señor Jesucristo, cuando la mujer llegó, ya estaba sana, que ahora se había sanado, a la hora que Jesús le dijo, ve, que tu hija, está sana, quien vive, a su nombre, ahora vamos a leer, aquí en Romanos, aleluya, en 1 Corintios, capítulo 4, la palabra de Dios, dice a los cristianos, que hemos aceptado a Cristo, que si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, gloria al Señor, sino una horrenda expectación, del borde de fuego, que ha de devorar, a los adversarios, cuando la persona peca, se vuelve adversario de Dios, ofende a Dios, aleluya, quien vive, entonces, usted que se convierte, en el Señor Jesucristo, arrepiéntase, Cristo dice, si no os arrepentir, ciertamente, vas a morir, yo le da oportunidad, pero para que se arrepienta, no para que hable de Jesús, y siga igualito, no, debe de arrepentirse, arrepentíos, o pereceréis, ahora Señor, aleluya, usted puede gustar mucho, de los hombres de Dios, puede gustar mucho, de Jesucristo, puede hacer cosas, para Jesucristo, pero si no se arrepiente, se convierte en el Señor, se muere, lamentablemente, yo conozco varios testimonios, pero uno, es más notorio, un borracho, aleluya, oye, yo también me llamo, un ingeniero borracho, y me da pena, me da pena, y ahora Señor, porque tiene un fin terrible, borracho, tiene un fin terrible, este borracho, cada 15 días, se emborrachaba, y cada 15 días, estaba sano, y un día, tuve un sueño, lo encontré, al borracho, con su amigo, también borracho, y su amigo, me saludó, Pastor Córdoba, y pasó, el otro, viene, y me da la mano, y me dice, Pastor de los pastores, pero eso no lo salvo, lamentablemente, él reconocía, él iba a la iglesia, a ayudar a mi hijo, en las cosas de Dios, en la computadora, a enseñarle, aparentemente, una persona buena, aleluya, quien vive, bueno, es el que se arrepiente, si no te arrepientes, haga lo que hagas, no eres persona buena, delante, la presencia de Dios, ya su nombre, ya, al darme la mano, escucho la voz del cielo, que me dijo, dile, que le doy, la última oportunidad, una voz, tremenda, como trueno, ya me desperté, al siguiente día, llegó, como a las ocho, igualito, Pastor de los pastores, estaba sano, en esos días, no estaba tomando, me dice, vengo a ayudarle a su hijo, a la computadora, gracias por eso, le dijo, pero yo tengo que decirte algo, de parte de Dios, anoche, tuve este sueño, le conté el sueño, ahora Señor, y dice el Señor, que te da la última, oportunidad, yo te soñé borracho, en otras palabras, si tú te vuelves a emborrachar, ahí terminó, tu día es acá, y me dijo, Pastor, yo voy a venir, con tal persona, con la persona, que la soñé, y nos vamos a convenir, al Señor Jesucristo, y usted se va a aburrir, de vernos, todos los días acá, que usted se va a aburrir, que me ve, que bueno hubiera sido, pues primeramente, yo no me aburro, ya, ya, ya yo me sorprendí, ya le dije, ayúdame a mi hijo, pues ya te conté el sueño, quince días más, murió, porque ya, pocos días después, ya le tocaba tomar, y se va a tomar, tomó, ya faltando, pocos días, para que cumpla, los quince días, que dejaba de tomar, lo mataron, lamentablemente, en la puerta, de su casa, ¿quién vive? y los matan, como borracho, borracho, y Dios dijo, le doy la última oportunidad, no para que se salve, sino para que no se vaya, al infierno, ya, si él no se emborracha, así no se hubiera convertido, al Señor Jesucristo, él estaría vivo hasta ahora, ese pecado, de la borrachera, eso lo llevó, a la muerte, y a la muerte eterna, yo entre mí, con mi esposa, orábamos, y conversábamos, ¿por qué le ha pasado esto? a la persona, siempre nos ayudaba, entonces abrí la Biblia, y salió un pasaje, el que toma licor, y se emborracha, es persona traicionera, así lo dice su palabra, ¿quién vive? Aleluya, entonces, ¿para qué le voy a preguntar, más al Señor? Si Dios sabe lo que hace, ¿quién vive? Hay caminos, que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, no porque usted ayuda, a un hombre de Dios, o le da alguna cosa, al hombre de Dios, y a usted tiene la salvación, no, usted tiene la salvación, cuando entrega su vida, a Jesucristo, y se salva, ¿ya? Cuando usted entrega su vida a Jesucristo, y se arrepiente de todo corazón, deja los pecados, que la Biblia condena, ¿ya? Los pecados están aquí en la Biblia, y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo los miembros, ¿ya? El diablo engaña de una o de otra manera, gloria al Señor, últimamente, una mujercía, por ahí habló, que se había muerto, y que Dios le había dicho, muchas cosas habló, y que había dicho, que no se vamos a ayunar, el mes de mayo, todo el mes, sino 30 días, Aleluya, ¿quién vive? Ya, ayer llegó el dirigente, Santisteban de los Palos, y hablé, gracias a Dios, y humilló, y humilló, él le había dicho, que hable conmigo, a la miembra, y la miembra, no habló nada, diciendo que no tenía tiempo, para venir, pero después sí vino, Aleluya, y, y lo convence, al dirigente, y le da el micro, y habló, más de una hora, en la mañana, y como le faltaba, algo todavía, le dijo, que le dé tiempo, para la tarde, también habló, en la tarde, cerca de una hora, increíble, oiga, dirigente, sea bien despierto, no te dejes engañar, por el diablo, y ahí, y entonces, este, pastor me dice, yo le decía, que venga acá, y le cuente a usted, pero lamentablemente, me agarró, un mal momento, y le dije, que hable, pero antes de eso, dice, el dirigente, Santi Esteban, ha venido su, su esposo, que es incrédulo, y su suera, su suera, si es miembro, no sé quién será la suera, ya, a dar quejas, antes de eso, su esposo, y su suera, llegaron, y le dieron quejas, que ella se porta mal, en la casa, no respeta a su esposo, y que ha amenazado, a irse, y a vivirse por allí, en una casa, solitaria, no sé con quién, es el comportamiento, de esa persona, que faltó el respeto, al dirigente, y al pastor, pidiéndole el micro, para hablar, aquí no se permite, que ninguna, mujer hable, da testimonio, a veces, se le da un momentito, al micro, máximo dos minutos, ya, que me ven, ya, pero, cuando quiere contar, algún testimonio, se le da, de vez en cuando, al año, de repente, una vez, a la persona, pero, máximo dos minutos, da un testimonio, cuenta un sueño, pero, tampoco, no es que el sueño, sea, así como lo cuenta, o no, el sueño, dice, cuéntelo, que tiene que ver, el trigo, con la paja, porque hay sueños, que son trigo, cuando son de Dios, y son paja, cuando son, de otra cosa, y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, aleluya, vamos a leer, en 1 Corintios, capítulo 4, el ministerio, de los apóstoles, gloria al Señor, y aquí, vamos a aprender, que no se debe, de juzgar a nadie, antes de tiempo, gloria al Señor, ya encontramos, dice, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, adelante, así, pues, tengamos, los hombres, por servidores, de Cristo, y administrador, de la, de los misterios, de Dios, ahora bien, se requiere, de los administradores, que sean, cada uno, sea, hallado fiel, amén, yo, en muy poco, tengo, el de ser, juzgado, por vosotros, o por tribunal, humano, y ni aún, yo, me juzgo, a mí mismo, y a su nombre, en otras palabras, hay que estar, con la conciencia, tranquila, y en paz, con todos los hombres, yo también, no estoy, soy juzgado, por ningún tribunal, humano, antes, cuando era mundano, igualito, nunca, tengo yo, una, una denuncia, o nada, pues, saco documentos, para, para el, para el ministerio, de transportes, limpio, de alguna denuncia, de algún problema, judicial, limpio, y así, también dice Pablo, ¿quién vive? Yo, en muy poco, tengo que ser, juzgado, por vosotros, o por tribunales, tribunal, humano, ni aún, yo, me juzgo, a mí mismo, porque, aunque, de nada, tengo, mala conciencia, no, por ser, no, por eso, soy, justificado, pero, el que me juzga, es el Señor, ¿quién es el que juzga? El Señor, nosotros, no juzguemos a nadie, se corrige, si yo, como pastor, corrijo, pues, yo no juzgo a nadie, ya, ¿quién vive? el que juzga, es Dios, está escuchando, aleluya, a hombres, y mujeres, a jueces, a gobernantes, a pastores, a colaboradores, colaboradoras, obreras, el que va a juzgar, es Dios, yo le voy a dar el pago a cada uno, y tenga cuidado, porque aquí, el que va a juzgar, dice, maldito, el que hiciera indolentemente, la obra de Jehová, tenga cuidado, como usted hace la obra de Dios, cuide la obra de Dios, aleluya, no la haga por hacerla, no, no, dice en el versículo 5, así que, no juzguéis, nada, antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, aclarará también, lo oculto de las tinieblas, y manifestará, las intenciones, de los corazones, y entonces, cada uno, recibirá, su alabanza de Dios, por esto, hermanos, lo he presentado, como ejemplo, en mí, y en Apolos, por amor de vosotros, para que, en nosotros, aprendáis, a no pensar más, de lo que está escrito, no sea que, por causa de uno, os embanezcáis, unos a otros, amén, está escuchando, es lo que, aconseja Pablo, porque, quien, te distingue, o que, tienes, que no hayas recibido, y si lo recibiste, porque, te glorías, como si no lo hubieras recibido, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros, reinaráis, y ojalá, reinaréis, para que, reinemos, también, juntamente, con vosotros, porque, según pienso, Dios, nos ha exhibido, a nosotros, los apóstoles, como posteros, como, a, sentenciados, a muerte, pues, hemos llegado, a ser, espectáculo, al mundo, a los ángeles, y a los hombres, y a su nombre, nosotros, somos insensatos, por amor de Cristo, más vosotros, prudentes, prudentes, en Cristo, nosotros, débiles, más vosotros, fuertes, vosotros, honorables, más vosotros, despreciables, gloria, señor, hasta que, hora, padezcamos, hambre, tenemos, eh, estamos desnudos, somos, abofeteados, y no tenemos, morada, fija, y a su nombre, es lo que está, escribiendo, Pablo, aleluya, él está, haciéndose, menos, que los demás, ya, y así, debe ser, el siervo de Dios, humilde, no contencioso, el siervo de Dios, no debe ser contencioso, sino amable, para con los demás, gloria, señor, quien vive, y para terminar, Isaías, capítulo, cincuenta, cincuenta, y seis, gloria, señor, aquí, vamos a encontrar, lo que, estamos leyendo, usted no lo entiende, todavía, el señor Jesucristo, cuando fue crucificado, resucitó al tercer día, se reunió con sus discípulos, y le dijo, ir a todas las naciones, a ser discípulos, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, que guarden, todas las cosas, que os he mandado, y aquí, estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, ahora su Biblia, Isaías, sesenta y cinco, Isaías, sesenta y cinco, gloria al señor, ya su nombre, dice la palabra Dios, aquí está, o sea, lo que pasó, con Israel, y con nosotros, eso ya, estaba escrito, desde mucho antes, ya, Jesucristo, no nos habló de esto, solamente le dijo, vayan, al pueblo de Israel, a buscar las ovejas perdidas, no vayan a naciones, gentiles, no vayan a pueblos, samaritanos, vayan a buscar, las ovejas perdidas de Israel, para que el día del juicio, Israel no tenga excusa, que Jesús vino, a otras naciones, y no a Israel, así de sencillo, ya, pues, ni milagros, quería ser para otros, sino, primero, Israel, una vez, que lo crucificaron, y resucitó al tercer día, se reúne con los discípulos, y le da el mandamiento, de traer este evangelio, a todas las naciones, como dice, San Mateo, 28, versículo 19, 20, ir a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que se cumpla esto, que está aquí escrito, porque la Biblia se cumple, al pie de la letra, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, ya encontraron, Isaías 65, versículo 1, castigo de los rebeldes, ¿cuál es Israel? Israel, que lo crucificó, fui buscado, por los que no preguntaban, por mí, esos somos nosotros, nosotros, éramos naciones gentiles, apartados de Dios, ¿ya? Para atender a Dios, teníamos que, ir a Israel, y creer en la ley de Dios, y bautizarse, entonces, llegaba a ser, un judío, eso fue Pablo, Pablo era romano, pero yo creo que en Israel, creyó, en Dios, en Jehová, se bautizó, y pertenecían, los fariseos, Aleluya, ¿quién vive? por eso, él tenía doble nacionalidad, era judío, y también, era romano, ¿ya es su nombre? fui buscado, por los que no preguntaban, por mí, Aleluya, fui hallado, por los que no me buscaban, antes no buscábamos a Dios, gloria al Señor, dije a gente, que no invocaba, mi nombre, M, aquí, M, antes estábamos sin Dios, y sin esperanza, en tinieblas, pero vino Jesucristo, murió, por toda la humanidad, y manda, dando este mandamiento, que vayan a todas las naciones, para que se cumpla, este pasaje de la Biblia, ahí se cumple, y aquí estamos involcando, el nombre del verdadero Dios, o no, y tenemos a Dios con nosotros, o no, Israel no lo tenía, tenía la ley, para que tenga a Dios, la persona tiene que nacer de nuevo, tiene que aceptar al Señor Jesucristo, y bautizarse, y buscar a Dios, en ayuno y oraciones, Aleluya, ¿quién vive? Este mes de mayo, todo el mes, vamos a buscar a Dios, en ayunos y oraciones, haga este mes de ayuno, y finalmente le va a ir bien, y finalmente va a decir, gracias Señor, que me hablaste, para hacer tus ayunos, y ya los hice, gloria a Señor, que me vean, y por qué acontece esto, que Dios va a cambiar, que ella no va a escuchar a Israel, si no va a escuchar a las naciones, que no eran de Israel, versículo 2, extendí mis manos, todo el día, a pueblo rebelde, ¿quién es el pueblo de Israel? Israel, ovejas sin pastor, ovejas perdidas, antes vayan a buscar, las ovejas perdidas, de Israel, estas son las ovejas perdidas, extendí mis manos, todo el día, Señor, todo el día, llamando a Israel, arrepiéntase, caminen por los caminos antiguos, donde caminaban vuestros padres, dejen de hacer lo malo, ellos dijeron, no, así de siempre, le dijeron al profeta, pero al decirle al profeta, le están diciendo, adiós, que viva, a su nombre, extendí mis manos, todo el día, a pueblo rebelde, el cual anda por caminos, no bueno, en pos de sus, pensamientos, ya su nombre, es lo que dice el Señor, si usted le, para hablar, ahí va a encontrar, todo lo que iba a decir, ahí están sus pecados, Dios les había dicho, que no coman carne de cerdo, ellos comían carne de cerdo, escondidos, en una habitación, porque no conocían a Dios, usted conozca a Dios, sepa que usted no puede esconderse, ni yo tampoco, en ningún lugar, ya, en ningún lugar, nos podemos esconder, de la presencia de Dios, usted se va, a las nubes, por ahí, ahí te está viendo, el salmista dice, me voy al Seol, ahí tú me estás viendo, porque Dios, te ve en todo lugar, y conoce, cuántos cabellos, tenemos cada persona, en vuestra cabeza, usted sabe, cuántos cabellos tiene, no sabe nada, quién vive, este es el Cristo, que predicamos, y a él, no lo conocía, lamentablemente, por eso, Pablo dice, velar debidamente, y no peques, porque algunos, no conocen a Dios, para vergüenza, vuestra lo digo, si usted, miembro de esta iglesia, se bautiza, y está pecando, usted no conoce a Dios, lamentablemente, y Pablo dice, me da vergüenza, de esas personas, y tristeza, también, porque, pero dice, mejor, es no haber, conocido el santo mandamiento, que después de conocerlo, volverse atrás, les ha concedido, lo del verdadero proverbio, el perro, vuelve a su vómito, y la puerca, lavada, al cieno, Jesús, sabe Dios, para limpiarnos, emblanquecernos, para habitar, eternamente, con Dios, aleluya, y no para que pequemos, deliberadamente, porque la vida dice, el que peca, deliberadamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificios, por los pecados, sino una horrenda expectación, del, del borde de fuego, Dios da la oportunidad, pero dice a la humanidad, que se arrepienta, Israel no se arrepintió, Israel, estaba rebelde, pensaba que era el profeta, el que le decía, y muchas veces, lo mataban a los profetas, Jesús vino a hablar palabra dura, también lo mataron, porque no soportaron la palabra de Dios, ahora Jesús no lo mataron, porque ellos pudieron matarlo, Jesús dio su vida, ya, Él dio su vida voluntariamente, no es que lo venció el enemigo, no, 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 Él es el dador de la vida, Él murió por nuestros pecados, Él se entregó, ya, Él podía tirar una palabra, y con esa palabra, destruir a todos sus enemigos, pero Él no lo hizo, porque Él sabía, a qué venía, pero le dio una oportunidad, un consejo, le dijo, cuando Jesús estaba diciendo, que va a morir, y va a resucitar el tercer día, pero lo llamaba, ven para acá maestro, que lo que acabas de decir, no acontézcate, misericordia de ti mismo, y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí Satanás, Satanás hablando por la boca de perro, ¿quién me ve? usted cuídese, que se le mete el diablo, ¿ya? y se le mete el diablo, y Dios la reprende, pues, humíllese, ¿ya? el de, el de dos palos, ¿por qué sigue como dirigente? porque se humilló, gracias a Dios, perdóneme pastor, me engañó, y esa mujer practica esto, 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 y si sabías que practica eso, ¿para qué tú le das micro? ¿a dónde has visto que el pastor Córdoba va a dar micro, para qué, dos horas? y él me dijo, hablaba en la mañana, y me pidió para hablar en la tarde también, porque le faltaba un poquito más, aleluya, ¿quién vive? Dios. Gloria al Señor, pero el pastor no viene, porque es el diablo, el diácono le decía, anda, habla con el pastor, habla, y que no puedo, que estoy ocupado, y que no sé qué, pero para hablar dos horas y media, allí, no estaba ocupado, ¿ya su nombre? Dios. Y el testimonio que me dio el diácono, que la familia, venía, este, a quejas, usted cuando tenga problemas así, si hay un dirigente, puede hablarle así, para que le solte, pero venga el pastor, ¿ya? Venga el pastor, esa mujer ya hacía problemas a la esposa hace tiempo, ahora Señor, su mamá de su esposo es miembra, y llegó con su mamá a dar quejas, pero a mí no me hicieron nada, ayer también me vinieron a dar quejas, y otra mujercilla, que también, se pelea, no sé con quién se pelea, pero grita, y para que tenga yo, evidencias de lo que me decían, me trajeron en un video, y la misma, cómo le estaba, y había un hombre, creo que era mundano, y le hablaba, y le hablaba, y ella que, pues sí, que no sé qué, por aquí se infurecía, caminaba, se daba la vuelta, y no sé qué, que viva, aleluya, ya voy a hablar con esa persona, se habla con el pastor, porque el pastor va a bloquear a esa persona, para hablarle, si usted le habla al dirigente, y la persona sabe que allí no hay computadora, entonces ahí se aprovecha el diablo, lo que me vean, el diablo es diablo, aleluya, acá no, acá me trae una queja, se le bloquea, cuando viene a pasar cena, ahí se le llama, si es que ha hecho así, o no ha hecho así, porque de repente, no ha hecho así tampoco, pero con ese video, que me han traído, no creo que no sea así, ya su nombre, ahí en el video se ve, que grita, y no sé qué, y una persona habla, pero la persona es más serena, y la persona que me dio el video, dice pastor, esta persona es mundana, creo que es su cuñado, no sé qué, es mundana, y la que está acá, es mi hermana, y mira mi hermana como está, y ella pasa cena, increíble, la Biblia dice, que el que peca, liberadamente, ya no tiene más sacrificio, por los pecados, espero que usted, que esté escuchando, y mi hermana esta iglesia, comience a guardar, los mandamientos de Dios, usted que está aquí también, gloria al Señor, si no está en vano, acumulando más condenación, porque usted está sembrando, eso que va a sembrar, eso lo va a cosechar, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará, ahora Señor, no os engañéis, Dios no puede ser, burlado, Dios no puede ser, burlado, y el pastor, debe de reprender esas cosas, porque también el pastor, va a dar cuenta, el pastor es como un perro, que lo dejan en una casa, para que cuide, y en el ladrón, el perro comienza a ladrar, y tratar de border al ladrón, ¿quién me ve? el pastor es así también, en la Biblia dice, que los pastores, de las ovejas de Israel, eran como perros mudos, que amaban el dormir, el tomar vino, y no ladraban nada, por eso que el pueblo, se descarrió, y no queremos, que la iglesia de Pentecostal, la cosecha y descarrió, porque los cargamos, los perdemos todos, ya su nombre, y con mayor condenación, gloria al Señor, aleluya, no digan, yo soy de la iglesia de Pentecostal, la cosecha, ya estoy salvo, no, salvo, si usted no practica, cosas que no convienen, si usted practica, cosas que no convienen, así sean miembros, y aquí, o sea lo que sea, usted va a terminar mal, ya su nombre, yo vendría, que hermano, que hermano, vamos a poner de pie, todos de pie, gloria al Señor, aleluya, en mi soledad, Señor, te busqué, en mi soledad, te busqué, pero mi Jesús, su mano me dio, pero mi Jesús, su mano me extendió, amén, levantemos la mano, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 para nuestro, para celestial, Dios todo esperoso, te doy gracias, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía, aleluya, 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 bendice a todos, Señor, ayúdanos, Señor, a tomar, Señor, una decisión de arrepentimiento, total en el nombre de Jesús, y reprendo demonio, reprendo espíritu maligno, sal demonio, salga en el nombre de Jesús, amén, llame, gloria a Dios, aleluya, bajen sus manos, quiero hacer una oración, para que usted se reconcilió con Dios, o aceite al Señor Jesucristo, el que no lo ha aceptado, los señores de la rabia, también usted que escuche, puede aceptar a Jesucristo, y pasar de muerte a vida, ahí donde está, Jesucristo es luz, si usted no tiene Jesucristo, está sin la luz de Jesucristo, y no sabe a dónde va, y se murió, y se va de infierno, que yo sí sabe, que si usted no se arrepiente, y acepta a Jesucristo, el Salvador, termina lamentablemente, en el infierno, por eso es que murió Jesucristo, y resucitó al tercer día, para darnos vida, y vida en, abundancia, amén, levanten sus manos, los que quieren, repetir esta oración, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, y todo peroso, te doy gracias, en el nombre, del Señor Jesús, te suplico misericordia, Señor Jesús, yo te confieso, con mis labios, que tú eres, el Señor, y creo, en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado, de los muertos, Señor Jesús, límpiame, con tu sangre, que derramaste, en la cruz del Calvario, que mi nombre, quede escrito, en el libro de la vida, mi vestimenta, esté blanco, y replaneciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vizanto, amén, y amén, aplauso para el Señor Jesús, gloria,